Desde la Administración Municipal en cabeza del Dr. Dagoberto Domínguez Caicedo y la Secretaría de Gestión Social y Desarrollo Comunitario, venimos realizando diversas actividades para el bienestar de nuestra comunidad. Es por ello que hoy quiero informarles que hemos hecho una articulación con la Escuela de Conducción Atenas para que nuestros jóvenes puedan adquirir su licencia de conducción, con un descuento y una facilidad de pago. Después de que hicimos esta articulación nos dimos cuenta de que otra población en general necesitaba realizar el mismo proceso y por ende lo dejamos ya global para que todo nuestro municipio se pueda beneficiar de tan buena gestión. También venimos adelantando diversas actividades con los Consejos Municipales de Juventud, donde ya tuvimos la primera Comisión de Concertación y Decisión, donde empezamos a debatir los planes de acción de los tres frentes que están vinculados a este proceso. Entre ellos están los Consejos Municipales de Juventud, la Plataforma Juvenil de aquí de nuestro municipio y Wilmer Alessi Medina como apoyo de juventudes. Los planes de acción se han tratado de unificar para que desde esa instancia podamos realizar un trabajo mancomunado y que dé un buen impacto. Venimos adelantando unas campañas llamadas Parchate con la Inclusión Social, donde estamos visitando las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio y los diferentes barrios llevando la información a nuestra gente de que el consumo de las sustancias psicoactivas hay que prevenirlo. Sumado a eso también estamos tratando temas tales como el bullying y la violencia de género. Ya tuvimos el primer acercamiento con Fabián Mamián, el encargado de la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, donde venimos realizando diferentes actividades para que se beneficie toda nuestra comunidad, entre ellas una capacitación que es tan importante como es el diligenciamiento de las hojas de vida, ya que por ello en muchas ocasiones hemos perdido grandes oportunidades. Estamos acompañándote desde la Administración Municipal, Gestión Social y Apoyo a Juventudes, porque el cambio es con la gente.